¿Ustedes recuerdan esto? Esto lo he tenido aquí, en el Olimpia hace 52 años. A ella no se le notan los años. A mí un poquito. En el Olimpia hace 52 años. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por que me pensé cada instante Me resta un tiempo que me entiende. Por ti, por ti, por ti. Yo te voy a ofrecer un cadeau Para pedir que yo te amo No hay nada más que un chino No hay nada más que yo Pero si yo vivo con tú Si yo vivo, tú me volví Y le dirá que yo no No soy triste sin tú Por tú, por tú Para que mi pensamiento se transforme El resto de un tonque, lo entón Fue un malán, fue un malán, fue un malán Fue un malán, fue un malán, fue un malán Fue un malán, fue un malán, fue un malán Fue un malán, fue un malán, fue un malán Bravo, bravo, bravo Si Dios se pasa a llorar, no te lo pongo No, 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 no te lo pongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!